Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV, que enseguida vamos a arrancar, vamos a comenzar con nuestro espacio musical. Pero antes vamos a compartir con vosotros, como hacemos siempre al principio del programa, pues este mensaje sobre el plan Amistad de PTV Telecom. Si eres cliente de PTV, conoces perfectamente las ventajas de serlo, de disfrutar de tus servicios de telecomunicación con nosotros, con nuestra empresa, con PTV Telecom. Entre esas ventajas, una excelente relación calidad-precio. Luego, un servicio técnico de mantenimiento gratuito. Siempre una atención personal, cercana, familiar, un teléfono gratuito, el 1650, al que llamar. Ante cualquier incidencia, cualquier duda, cualquier problema, nos llamas y en ese teléfono siempre vas a ser atendido por una persona y no por un contestador ni por una máquina, que siempre es mucho más engorroso, más fastidioso, ¿verdad? Y si tienes también alguna duda, puedes dirigirte en tu ciudad a tu oficina más cercana. Aquí en Málaga Capital, en Calle Alderete, número 22, tienes una oficina física a la que dirigirte y serás atendido personalmente por nuestros compañeros y nuestras compañeras. Bueno, esas son algunas de las ventajas de ser socio, de ser cliente de PTV Telecom. Si estas ventajas tú se las comentas a un amigo, vecino o familiar y consigues que este vecino, amigo o familiar, pues se venga a PTV y también contrate sus servicios con nosotros, sales ganando. ¿Y de qué forma? Bueno, primero vas a hacer una buena recomendación, que vas a quedar muy bien. Y segundo, pues que vas a conseguir un ahorro de 60 euros en tu factura, en el cómputo anual, tan solo por presentarnos a un nuevo cliente. Pero es que también puedes ganar estupendos regalos por presentarnos a un nuevo cliente para PTV Telecom. Para ello, te invitamos a que con tu teléfono móvil escanees el código QR, que ahora mismo te muestran los compañeros en tu pantalla, escanees ese código QR y comprobarás el amplio catálogo de regalos que este año trae el Plan Amistad de PTV Telecom 2023. Regalos de todo tipo, de imagen y sonido, electrodomésticos para el hogar, bueno, para todos los gustos. Ahí tienes el código QR y puedes descubrir todos los regalos que puedes conseguir, tan solo por presentarnos a un nuevo cliente. Más información en www.planamistad.com o en el teléfono gratuito 1650. Hacemos un acto en el camino, una pausa muy cortita, un par de anuncios, y regresamos enseguida con nuestro espacio musical, que hoy además nos visita el actor Javier Zurita con un nuevo proyecto, un proyecto musical, se lanza en solitario a la música. Ya él había hecho algún que otro pinito en el tema musical, luego nos contará, pero ahora pues inicia su carrera en solitario en el mundo musical con un primer single que se titula Mil Kilates, que va además también acompañado de un videoclip. Todo ello a la vuelta de la Pumbi. Javier Zurita ¡Gracias! 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 proyecto, en solitario en este caso, de género urbano y estuvimos pues hablando de este proyectito y digo, vamos a darle duro. Decía yo que antes habías tenido tú también experiencias previas como cantante pero con otro compañero ¿no? Con un dúo, un grupo así que montaste pero esta es la primera vez que te lanzas en solitario En solitario es la primera vez, había ya colaborado con otro artista y algo que lo tenía ahí lo había dejado y tal, pero en este año pues me dijeron Javi, te tengo algo preparado fuimos al estudio, estuvimos analizándolo y tal y digo me mola el daño Y te has embarcado en este proyecto Oye, después de aparecer en series como Toy Boy, Malacca que se rodaron aquí en Málaga, The Crown también, luego en multitud de como modelo has participado en muchos anuncios bueno, en pasarela he hecho muchas cosas de pasarela pero en anuncios de televisión, incluso en Cubay, que yo he visto el expo llegaste a rodar un anuncio de KFC en Cubay De KFC, exacto, en el mundo árabe con una celebrity que se llama Hensabri en el mundo árabe muy, muy conocida y me dios la oportunidad una experiencia única Tuviste que viajar hasta Cubay Hasta Cubay Bueno, hice escala en Estambul, Estambul para Cubay Estuve allí ocho días rodando diferentes spots publicitarios Te inflaste de pollo en el spot De KFC, exacto Estuve allí hinchándonos esos días Lo mejor fue la experiencia de poder rodar con un gran director desde el mundo árabe como Rami Imán y otra gente de allí de la producción y tal que hoy en día todavía los considero y son familia Oye Zurita, has hecho también en este mundillo del espectáculo has hecho de todo porque también fuiste concursante o participante de Mujeres, Hombres y Viceversa Estuve Has trabajado también en series a nivel nacional como por ejemplo hemos mencionado Toy Boy La que se avecina La que se avecina La que se avecina que teníamos ahí de Guardia Civil pero entiendo que tu faceta como actor no la aparcas sino que ahora la va a compaginar con la música Exacto yo no, nunca a ver, los actores y los artistas en este caso siempre tenemos que estar preparados para todo hay que reinventarse hay que estar en la actualidad hay que ser claro Género urbano Género urbano y los otros no los tengo apartado nunca porque sigo más activo que nunca y sobre todo en esto es otra faceta nueva que es la música quiero hacerlo y es algo que me apasiona también mi padre también como es músico Guitarrista flamenco Juan Zurita viene de raíces también entonces pues algo es diferente pero que al final lo lleva a uno y esto no se va a quedar solo en este primer single en Mil Kilates porque ya estáis grabando nuevos temas de hecho estáis trabajando sobre dos temas dos canciones nuevas y una de ellas incluso ya contando una historia exacto tenemos unos temas muy muy guapos porque este tema está muy bien pero es veraniego fresquito pero ya quieres ir avanzando claro vamos a ir siempre a más lo que queremos en este proyecto y sobre todo ahora sacar también temas en los que se van las personas y los jóvenes identificados en este caso para el día a día suyo entonces pues vamos enfocándonos por ahí ahora oye y despliegue despliegue el que has tenido para este rodaje de este videoclip de Mil Kilates cuéntame un poco cómo ha sido el rodaje que para ti por otro lado no es nuevo estar en un rodaje no te puedo preguntar esto de oye a un cantante que empiece oye y tu primer videoclip tú ya has rodado mucho pero bueno si es verdad que no sé si es tu primer videoclip como cantante seguro el primer videoclip como cantante había colaborado con otros artistas y era yo el actor en su videoclip y este pues yo mismo soy el cantante y el actor también en el videoclip está bien está bien bueno te vemos ahí muy bien rodeado muy bien rodeado y bueno con un gran despliegue muchas localizaciones las localizaciones han sido en Málaga hemos rodado integralmente todo el videoclip en Málaga en la Axarquía y sobre todo eso lo que queríamos era tener el proyecto con gente de aquí tanto el director el equipo de producción también los colaboradores que hemos tenido también mandarles a ellos a Finca Botania a Sabrosur a Campos Ariza que gracias a ellos también es posible que se lleve a cabo lo más bonito pues que al final también hay amigos míos que al final el videoclip queda en familia como digo ha venido gente de Sevilla compañeros que estaban conmigo en la tele también algunos Iván que ha venido desde Sevilla con su mujer y al final pues ha salido un buen trabajo que es lo que queríamos y está a la altura de un videoclip profesional oye y para seguir toda la actualidad de Z Z Pulita. En tu faceta como cantante y en tu faceta como actor Javier Zurita. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? ¿Cómo te encontramos? Pues en las redes sociales bueno, en Instagram JavierZulita8 Twitter JavierZulita barra baja y en TikTok, que es nuevo me acabo de hacer TikTok porque se está también moviendo mucho es Z Pulita 8. Ahí están las redes sociales y ahí será donde publicarás toda la actualidad actuaciones nuevos singles ahí te vamos a seguir exacto tanto en Spotify que también está ya en todas las plataformas digitales el tema Milquilates y que podáis mover el esqueleto este veranito tanto que viene feria y todo el acontecimiento pues mira para que vaya sonando con fuerza cada vez más Milquilates que lo hemos escuchado aquí en plató pero lo suyo es que veamos íntegro el videoclip claro que sí así que si te parece vamos a cerrar el espacio musical de hoy con el videoclip de Milquilates con Z Zulita toda la suerte en esta nueva faceta muchísimas gracias y ojalá que nos veamos muy prontito por supuesto que sí cuando saque el próximo tema aquí te vemos no lo dudes que lo presentaremos aquí con mucho gusto muchas gracias vamos a ir con ese videoclip de Z Z Zulita con su primer single en solitario Milquilates y enseguida regresamos con más cosas hasta tarde aquí en Málaga TV hasta ahora Z Zulita jejeje abróchese los cinturones la bebé es sencilla y va a prestar lleva las trencillas para desacatar unas mallas que brillan por lo que hay detrás a todas ellas le encantan pilotar bandida bam bam bandida donde va solita se le acerca la bebida me gusta el champán bam bam bandida eres la más bella mi mulata preferida hay turbulencia en el avión ok hay turbulencia y con paciencia hay turbulencia en el avión ok hay turbulencia y con paciencia al cabajo sin trabao en nalgaje para el carao ella me baila como ninguna ella me sube una locura hay turbulencia en el avión ok hay turbulencia y con paciencia hay turbulencia en el avión ok hay turbulencia y con paciencia mi Japirate lo que tiene es auténtico La pierde en Líbano, por eso que la miran todos Ya la conocen por el parita de escándalo Pero quieres conmigo, proba lo que tengo yo Y tú, estás bien crecida pero conmigo no Bella que hasta abajo quiere el reggaeton Esta canción es pa' que la muevas tú Pongo la receta, tú pones el salón Hace calor, la BB que se reporte Pa' darle flush y casi se moja el porte Pongo reggaeton, sea del sur o del norte Pongo una de Don, una de Tiego Calde Hace calor, la BB que se reporte Pa' darle flush y casi se moja el porte Pongo reggaeton, sea del sur o del norte Pongo una de Don, una de Tiego Calde Dímelo Fer, dímelo Chris, Aguilar Pues seguimos en Málaga TV y ahora vamos a conectar en directo con nuestra compañera Desire González De siesta en la barriada de Carranque con una familia que lleva 13 años esperando una vivienda Ellos están además en una situación bastante delicada a nivel económico y también pues a nivel familiar Tienen incluso tres hijos, uno de ellos pues ahora nos contará Desire Desire, buenas tardes pero esta familia desde luego necesita una solución inminente Cuéntanos Pues muy buenas tardes Diego Lo primero disculparme, cosas del directo, no llevo el pinganillo, no te puedo escuchar Voy a poner un poco en antecedente la historia de Pilar López y de Antonio Díaz Muy buenas tardes a los dos, gracias por recibirnos en vuestra casa Antonio y Pilar es una familia que viven de alquiler, él lleva un año parado por un problema de enfermedad, ¿no? Estás de baja, ¿no? Sí, ahora mismo estoy de baja, llevo dos meses de baja Ah, llevas dos meses de baja Y Pilar pues trabaja dos o tres horas a la semana y cobra pues también un sueldo muy bajo de 300 euros, si no me equivoco Pagan un alquiler de 650 euros, llevan 13 años solicitando una vivienda de protección oficial, de venta o de alquiler Y bueno, están ya desesperados porque tienen tres niños y como cualquier familia necesitan llegar a final de mes porque estamos hablando de 650 euros de alquiler Más agua, luz y comida aparte, ¿verdad Pilar? Exactamente Cuéntanos, ¿cuál es la situación actual que tenéis? Pues bueno, la situación, la que tenemos es desesperante Porque es lo que tú me decías antes, ¿no? Sensibilizarnos con los niños chicos porque, no sé, me pongo hasta... Porque normal, el niño, pues vemos la dificultad que tiene Y que, y las niñas también, ¿no? Porque es que te piden las cosas y que no se las podemos dar Yo, tranquila Todos los que somos padres lo entendemos perfectamente Ella, su pequeño, el más pequeño, tiene autismo Las dos mayores, pues están en una edad de preadolescencia Todos sabemos lo que es eso, sobre todo lo que tenemos niños de la misma edad Y es normal que ellos, como padres, pues quieran darle todo y más a sus hijos La situación sabemos que es la que es No solo para ellos, sino para mucha gente Pero bueno, estamos hablando de vosotros Habéis hablado con el ayuntamiento Y me gustaría saber qué es lo que os dicen Bueno, nosotros nos ponemos, nos entrevistaron de la opinión, ¿verdad? A través de la opinión, pues se puso en contacto con nosotros Pomares Y, bueno, yo estuve hablando con él, la verdad que es el hombre muy comprensivo, ¿no? Y me estuvo hablando, pues, que no había casa, ¿no? Pero a nosotros sí nos consta por vecinos Yo me he criado en el barrio de Trinidad Y me consta por vecinos de que sí hay casas libres Mi madre vive allí, muchos amigos míos Yo me he criado en el barrio, bueno, estamos fuera y sí hay casas Y, bueno, lo que yo le pedí a Pomares, digo, mira, me da igual que sea en mi barrio Que sea una casa VPO, lo que sea, lo que queremos en nuestra casa Porque, como está diciendo Pili, es que es una situación que no podemos aguantar, ¿verdad? Porque pagamos mucho dinero y lo que está diciendo, más bien es que son cosas básicas Mis niñas tienen dos pantalones cada una Gracias a Dios, pues, nos dan, ¿no? Dos pantalones, dos camisetas No son niñas que en verdad se conforman, ¿no? Pero como padre, pues, a ti te duele estando trabajando, ¿no? De que te digan, oye, no me puedes comprar esto Y tú tengas que decirle que no, ¿no? Y después uno, pues, ve circunstancias, ¿no? Por ejemplo, Pomares Merido, ¿no? De que eran personas que le habían quitado las casas de antes Por problemas que había antes Y, bueno, me dio eso, pero no es así Le digo, Paco, usted tiene que informar malamente O lo que tiene, algo pasa o algo no se está haciendo bien, ¿no? Llevamos 13 años, nunca nos han dado una oportunidad Y sé, pues, porque un amigo mío está viviendo ahí Que le han dado una casa con una circunstancia como la nuestra ¿Verdad? Y vamos, que se sabe que hay casa Y lo digo, lo mismo no le pasan bien los reportes o lo que sea O algo no se está haciendo bien Que es que a nosotros en 13 años es larga La Junta de Andalucía, que sí la junta Esto con el ayuntamiento Después vamos al otro lado a la asistenta Que esto, que no se puede Para acá, para allá Así son 13 años Y ya uno, pues, realmente está cansado Ve cómo le dan casa a uno, a otro, a otro Claro, hombre, lo que dice el ayuntamiento Según he podido leer yo Es que es verdad que Ustedes lo saben porque lo hemos comentado En algún que otro caso Que las viviendas de VPO Se cambiaron Se cambiaron las bases Antes iba por puntuación Ahora va por sorteo Pero yo supongo que habrá circunstancias especiales Además, ustedes lo saben porque lo he comentado en más de una ocasión Donde se tiene que reflejar algún punto Que familias como vosotros Tienen que tener alguna prioridad Es verdad que, como vosotros, hay muchísima más gente Las cosas como son Las cosas como son Porque leemos casos diariamente Pero bueno, son circunstancias Tenéis un niño También que tiene Lo acabamos de comentar Autismo Él ahora mismo pues tiene Esas necesidades cubiertas Pero llegará un momento en el que necesitará Otras necesidades Que correrá a cargo vuestra A mí me han dicho En atención temprana Que hasta los seis años Está cubierto Está cubierto Pero ahora después de los seis años ¿Qué hago yo? Porque mi niño va a necesitar Logopeda Logopeda, psicólogo Y muchas cosas que el niño necesita Y entonces yo hago Yo qué sé Yo es que en verdad No me gusta decir las cosas Pero sé que hay casas vacías Porque me costa Y porque lo sé Y con domicilio y todo Es que no Yo no me voy a ganar con mentir Además No vamos a decir Pero es cierto Que un conocido tuyo Renunció a una vivienda Esa vivienda Me lo comentaba ahí Antes de entrar Está tapiada Desde hace dos meses Y es lo que me decía Pilar A mí me da igual Las circunstancias En las que esté la vivienda Nosotros, Antonio y yo Nos ponemos Pintamos Arreglamos Poquito a poco Lo importante es tener un techo Porque el día Que hay que decir Que también ellos me han dicho Que por favor lo diga El casero Está siendo muy competente Con vosotros El hombre Sabe cuál es Vuestra circunstancia Y no os está presionando Absolutamente para nada Pero si este hombre Por lo que sea Dice Quiero mi casa Vosotros no tenéis techo No tengo dónde irme Es que no tengo dónde irme Y dónde me voy yo Contra el niño Claro Y ahora mismo Lo prioritario También También solucionaría Que también lo vamos a decir ¿Por qué no Pilar? Que te saliera un trabajo En condiciones ¿No? O tus circunstancias Por el tema del niño Claro Es que también ahí está el problema Mi niño tiene el problema Con la socialización Claro Entonces Yo lo puedo meter en el cole Pero Cuando mi niño Termine del cole Y si yo me busco Un trabajo en condiciones Que son ocho horas Mientras que hago yo Con el niño Es que el niño No quiere estar con nadie El niño tiene esa necesidad Y esa dificultad De poder estar con las personas Que no sean de la casa Su hermana y su padre y yo Ya está Es que no se relaciona El niño en verdad No se relaciona Ni con nuestra propia madre Vaya Es que el niño Es como Él ve los objetos Ve los objetos Pero la persona Como que no Después el niño Pues también Le da muchas veces ataques Y se te queda lacio Si se queda en cualquier lado Entonces Es difícil Por ella Y ahora mismo Porque ella está Pues yo estoy de baja Y ella está aprovechando Las horas estas Pero que si no Tampoco podríamos Mira Ayuda en verdad De familia Yo a lo menos Se la puedo dejar a mi madre Pero como estoy diciendo Como el niño es tan complicado Pues no puede Y tampoco Podemos cargar a mi madre Porque no se puede Después por parte Es que tampoco tenemos ayuda Y lo de pedir una casa Es porque A nosotros Hipoteca tampoco nos da Si usted Nosotros tuviéramos opción O una hipoteca Pues yo voy Y me meto en una hipoteca Lo que pasa en una hipoteca Te piden avalista Te piden un tanto por ciento El banco Y entonces es eso Que es que no podemos A mí no me dan nada Si me lo dieran Pues yo me meto en mi hipoteca Como hay miles Y yo la pago Y ya está Pero es la situación Entonces para que se haga Que se haga de entender Muy dura la situación Que se está viviendo Actualmente Familias Que o pagan Hipoteca Alquiler O comen Y señores Piensen Teniendo hijos ¿Ustedes qué harían? Yo lo tengo muy claro Darle de comer A nuestros hijos Muchísimas gracias Pilar Antonio Por recibirnos aquí Esperemos que todo Se solucione Que encontréis Un techo Y bueno Lo que siempre digo Aquí estamos Para lo que necesitéis Porque para eso Estamos los medios De comunicación Para dar voz A los que más lo necesitan Gracias Bueno pues ahí queda Ese caso Gracias Deciré Y toda la suerte Del mundo Para esta familia Ojalá que muy prontito Puedan darle la buena noticia De que ya tienen Una vivienda Asignada para ellos Regresamos aquí A Plató Y vamos con nuestro Espacio mensual De historia de la educación Un espacio Que nos viene siempre Cada mes de la mano De nuestro colaborador Un apasionado De la historia de la educación Como es José Antonio Maña Muy buenas tardes Hola buenas tardes ¿Qué tal Diego? Muy bien Hoy además muy bien acompañado Con un invitado especial Vamos a saludar A Antonio Heredia Bayona Antonio buenas tardes Buenas tardes Gracias Él es licenciado y doctor En ciencias químicas Por la Universidad de Málaga Catedrático de bioquímica Y biología Molecular por la UMA En la UMA quiero decir Y forma parte Del instituto mixto UMA-CESIC La mayora Y actualmente además Investiga Sobre la interacción De la luz Con la epidermis De las hojas Y frutos de las plantas Es miembro de número De la Academia Malagueña De la Ciencia Y lo hemos querido invitar Esta tarde en el programa Porque nos va a explicar El personaje elegido Del mes El personaje de la historia De la educación Que hemos elegido Para este mes Pero luego Nos lo contará todo Nuestro invitado Antonio Vamos ahora con El primer apartado De este espacio Dedicado ya La lectura Los cuentos infantiles Claro Es verdad que hemos dedicado En algún otro programa A la iniciación A la lectura La lectura Es una parte fundamental De nuestro crecimiento personal La lectura Nos abre mundo Nos abre conocimiento Nos lleva A descubrir Otros países Otras culturas Pero para llegar Hasta ese momento Hay que seguir Esforzándose Y hacerlo De forma divertida ¿Y cómo lo hacíamos? Pues con los cuentos Los cuentos infantiles Una vez que pasaba La primera etapa Digamos La etapa En la que Mediante imágenes Aprendías a leer Venía después Una segunda etapa Que era la alfabética En la que Te soltabas a leer Y te soltabas Con dos cosas Con los cuentos infantiles Ahora veremos Algunos de ellos Y con los te veo Que también dedicamos Un programa Allá por el verano Mira aquí tenemos Cuentos maravillosos Cuentos del abuelo Cuentos de navidad Y luego estos cuentos Troquelados Los cuentos troquelados He traído algunos Para que los veáis También tenemos Imágenes de otros muchos Y fíjate que son Cuentos muy sencillos De lectura rápida Con pocas páginas Y que era un regalo Maravilloso Cuando llegaba Muy visuales ¿Verdad? Muy visuales Con muchas imágenes Mucho color Una manera de captar La atención de los niños De los niños A partir de 6, 8, 9, 10 años Y formaban parte De nuestros regalos De navidad O de cumpleaños O de cualquier otro evento Que hubiera familiar A ver Aparecían Pues tus familiares Con estos cuentos Algunos de estos son De mi hija Cuando era niña Y otros de hijos Y hijas De amigos Esos que aparecen Como recortados Son los que se llaman Cuentos troquelados 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 Que estaban como Recordados A ver si puedes abrir Algunos Son muy divertidos Son muy divertidos Muy bonitos Muchos colores Tenemos también Otras imágenes De cuentos Que habéis grabado En el Museo Andaluz de la Educación En la Torre Que siempre me gusta Recalcar un museo Que tiene además También Entrada gratuita Siempre entrada gratuita Y además Aparte del museo Actividades Todas las actividades Que organizáis Que soy un museo Muy vivo Con mucho contenido Los últimos Han sido Los turnos De verano Los campamentos De ciencia Que hemos tenido Que hacer dos turnos Y se han llenado Rápidamente Y ha sido Muy bien Muy bien acogido ¿Estos son más cuentos Troquelados? Sí, estos son Algunas de las imágenes De los que hemos traído Por aquí Y de otros Que tenemos allí En la colección Y que habitualmente Hacemos exposiciones Temporales Si hacemos algo Relativo al aprendizaje De la lectura Y de la escritura Pues forman parte De las vitrinas Y son muy variados De muchas editoriales Sobre todo Del editorial Vasco Ahora aparecerán Uno que son míos Bueno y estos últimos Ya el último Por ejemplo Más actual Dentro de cada vez Los teletubbies Los teletubbies Y los teletubbies Que eran una cosa Unos dibujitos Este por ejemplo Lo tuve yo El reloj ¿El reloj lo tuviste? Sí, que además Llevaba un reloj Y tú podías mover La aguja del reloj Días el tema El tema del horario Después Todos los cuentos Disney Que fueron Sobre todo Del año 80 90 El boom De esos cuentos Y ahí tenemos La cenicienta El zapatero médico Con Mickey Y ahora creo que vienen Unos que fueron míos De cuando yo Era pequeño De la editorial Vasco Navarra Son unos que están En amarillo Que bueno Eran muy divertidos Porque eran Medio cómic Medio libros De cuentos Y eran Súper entretenidos Bueno y yo recuerdo Por ejemplo Los cinco Que creo que nos has puesto Algo de eso Sí, también creo que hay algunos Sí, sí Creo que hay una fotografía De algunos de los que tenemos En el Y después Estos son un poquito Más recientes Estos de Queridas hadas Historias para contar Son ya Pues de los años 90 Del año 2000 Son cuentos Libros Con muchos cuentos Muy variados Estos son los que te decía Estos son míos De cuando yo tenía 10, 12 años La aventura de Tom Sawyer Miguel Estrogó Robinson Crusoe O un capitán De 15 años Estos son de la editorial Vasco Navarra Oye, fíjate que ya Desde joven Tú cuidarías muy bien Ese material Porque han llegado Vivos esos libros En perfecto estado A fecha actual Y esos también son míos El Américo Vespucci Y Capitán La cabaña del Tito Ahí tienes De los cinco Los cinco juntos Que era un grupo de amigos Que eran como detectives De ahí Y Denny Bilton Fíjate que esto es La lectura recreativa Es decir, gracias a Para el verano Muy para el verano Para el verano Porque cuando volvías De clase Del colegio Te ponías a leer Estos cuentos Ibas soltándote Con la lectura Y aquí tenemos Cuentos maravillosos Cuentos del abuelo Cuentos de navidad Bueno, esos son Los tres cuentos infantiles Que tenemos en plató Porque luego ya el resto Sí que va en relación A otros contenidos Del espacio mensual Del programa Sí Del programa de hoy Bueno Decíamos que tenemos De invitado Al profesor Antonio Heredia Bayona Nos va a hablar De Enrique Enrique Moles Ormeya Químico español De primera mitad Del siglo XX Y un químico Además de un gran Prestigio reconocido Internacionalmente ¿No es así? Así es Sí señor Este hombre Enrique Moles Profesor Enrique Moles Quizás sea Considerado Quizás De los mejores Químicos Que ha tenido La historia De nuestro país Sin lugar a dudas Además de una época Realmente que es Muy desconocida Creo yo Para en general Para todo el público De los que lo están viendo En esta ocasión Ahí aparece una fotografía De nuestro querido profesor Y estoy refiriéndome En concreto A la época Que va desde Comienzos del siglo XX Hasta la La República Española Final de la República Española O sea Esos treinta y tantos años Que está considerado Siempre Como con un nombre Que surge Y que resplandece Aparentemente Por encima de todo Que es Santiago Ramón y Cajal Que fue premio Nobel Justo a comienzos del siglo XX Pero hay que decir A favor de muchos científicos Que en esos treinta y tantos años Que estoy hablando Surgieron físicos Químicos De gran prestigio Y que le dieron A la ciencia española Lo que algunos llaman Su edad de oro Cosa que es muy poco Muy poco conocida Una etapa de esplendor De esplendor Para la investigación Para la química Para la química Y la física Y la física Este hombre además Nació en Barcelona Catalán Aunque luego falleció en Madrid Paseció en Madrid En el año 53 1953 Y cuéntanos un poquito así Curiosidades De este químico De este profesor Pues sí Puedo contar muy brevemente Algunas cosas Era licenciado inicialmente En farmacia En Barcelona Se trasladó a Madrid Inmediatamente Y en un año Fue doctor en farmacia Una cosa realmente Muy rápida Muy rápida Fue pensionado Por lo que se llama La junta Se llamaba La junta de ampliación De estudios Que fue una institución Que se creó Prácticamente a raíz Del premio Nobel De Santiago Ramón y Cajal Y que subsistió Hasta el final De la República Española Esta institución Realmente Yo creo que Pionera casi A nivel mundial Pues pensionaba Se llamaba así Le daba becas De ayuda A científicos A jóvenes científicos Para que se fuesen Al extranjero Aprendieran Allí en distintos laboratorios Y después pudiesen Volver a España Estamos hablando De personajes Como Blas Cabrera Físico Miquel Catalán Muy famoso Y también muy querido En la física Incluso Juan Negrín Que fue el último Presidente De la República Española Fue fisiólogo Y además Discípulo de él Fue nuestro querido Severo Ochoa Lo digo para que Sepamos todos En qué contexto Y con qué personajes Estamos hablando Un trabajo Por tanto Realizado Por este Se rodeó De gente Muy influyente Muy influyente Y luego un trabajo Que dejó un legado También importante Especialmente Es estudió Pensionado En varias universidades Sobre todo Alemanas Y de Suiza Y trabajó En lo que se llama La estimación Exacta De los pesos atómicos De los pesos atómicos De los elementos Que aquí tenemos Uno de sus libros Y aparece algún texto Al respecto Pero es curioso Resaltar Dos cosillas más En primer lugar Fue también doctor En química Creo que lo hice Y lo estoy leyendo Por aquí En la Universidad De Ginebra Y posteriormente Fue también doctor En ciencias físicas Es decir En un plazo De diez años Consiguió Tres doctorados Farmacia Química Química y física Algo realmente Excepcional Sin lugar a dudas En el año 1927 Obtuvo la cátedra De química y orgánica En la facultad De ciencias De Madrid Y Italia Que siempre ha sido Un país Realmente también Que ha ido Muy paralelo A nosotros Pero siempre Algo más avanzado En ciencias Le dio En el año 1927 Lo cual Con muy poca edad Este hombre El premio Carnizzaro Que es un premio Realmente Realmente Muy famoso Todavía A nivel mundial Ya Por rechazar Algunos detalles Más De la figura Del profesor Moles Ya en la república En el año 1931 Lo nombran Vocal Primer vocal De la junta Constructora De la ciudad Universitaria De Madrid Donde está Actualmente La universidad Complutense De Madrid En el año 32 Un año después Se inaugura El instituto Nacional De física Y química Y él fue El primer director Precisamente De este instituto Fue también Esto es un dato Creo que importante Y muy poco conocido Fue vocal De lo que se llamó En la república El consejo Nacional De cultura Que es una institución Que no solo De alguna forma Organizaba Actos educativos Etcétera Sino que fueron De los primeros Actos de divulgación Científica Hoy tan de moda Como sabemos Incluso el mismo Moles A través de la radio Pues daba Algunas clases De divulgación Científica A la gente En general Fue secretario De congresos Internacionales Fue gran Cruz de orden De la república Española Y también De la legión De honor De la república Francesa Y ya para terminar Porque queda poco Realmente De detalles De su vida Que creo que son Que es bueno saberlo Ya en plena guerra civil Se exilia ya A finales de la guerra civil En París Lo contratan Inmediatamente En la universidad de París Para dar clases E investigar Muchas sociedades Científicas Tanto de Holanda De Bélgica Etcétera Solicitaron Una vez que terminó La guerra Al gobierno español Que le pusieran En su cátedra Tiendo en cuenta La gran valía Que tenía Que tenía este señor Menudo currículum No fueron tan áridos En el sentido científico Ojalá Después de la guerra civil Hubiésemos tenido Una época Similar Que no la tuvimos Obviamente En segundo lugar Es la gran tenacidad Y capacidad de trabajo Que tenía este señor Tenía una capacidad De trabajo tremenda Se le ha computado Hasta 200 Tengo aquí el numerito 212 trabajos Originales Incluso después Del año 40 De buena fe Volvió a España Volvió a España Porque había un decreto Del régimen franquista Que decía Que si tenía Cualquiera que estuviese fuera Tenía la conciencia limpia Textualmente Y su pasado honrado Podía volver Y no le ocurría nada Entró en España Y fue encarcelado Inmediatamente Y condenado A 30 años De reclusión Escribió Durante dos años Que estuvo en cárcel Escribió varios Trabajos científicos Todavía Ya con una edad Relativamente avanzada Se le concedió Se sabe Que fue por presión De muchos gobiernos Europeos Se le concedió La libertad condicional Y ya Pero nunca se le repuso En la cátedra Y ya De alguna forma Pues vivió Desde algunas conferencias Que daba fuera Etcétera Hasta que falleció En el año 53 Qué pena ¿No? Qué pena En lugar de haber aprovechado La valía La valía De este señor Efectivamente En fin Una etapa para olvidar Bueno, para olvidar No, para tenerla en cuenta Y para que no se repita Sobre todo los jóvenes Que están estudiando Y que quieren estudiar Carreras de ciencia Que destaquen Probablemente no lo conozcan Enrique Moles Enrique Moles Gran químico y físico Tenemos también otra faceta de él Y es la traducción Del libro de química Ahí tenemos un libro de química De la editorial Gustavo Gilis Que tradujo Hace ya muchos años Aparte de otro que tenemos aquí Sobre el tema De la tabla periódica De los pesos Pesos atómicos Que fue un pionero En este tema También Ahí está Ese libro Esa traducción Bueno Vamos ahora Con aparatos relacionados Con la electroterapia Sí Bueno A ver A ver qué vamos a hacer A ver qué vamos a hacer A ver qué vamos a hacer Porque te he propuesto Que bueno Que utilicemos La electroterapia En tu cuerpo Bueno Pero antes de utilizarla En mi cuerpo Vamos a ver Aparatos relacionados Con la electroterapia Y también conocer el origen Exactamente Vamos a Vamos a Primero a definir Qué es la electroterapia Bueno Es un tratamiento Fisioterapéutico Que usa la corriente eléctrica Para estimular Determinadas áreas Del organismo Para O que sufren Problemas antiinflamatorios Dolores Para contracturas Contracturas Esa fue Digamos La definición actual Pero durante Muchísimos años La electroterapia Se utilizó Para otros muchos fines Fíjate La electroterapia Los primeros indicios De la electroterapia Aparecen En el siglo I Siglo I Con un médico Que ejercía en Roma Que se llama Scribonius Largus Que empezó A hacer experimentos Con un pez El pez Torpedo Que es un pez Que produce descargas eléctricas Después le siguieron Otro coetáneo Suyo En el siglo II Dioscorides Y otro galeno De Pérgamo Y después En el siglo VII Paul de Hing Y ahí siguieron Utilizando el pez Pegando chispazos A la gente Durante un montón De siglos Porque querían Que curaban Cosas como La dermatosis Y la gota Los dolores de cabeza La melancolía La melancolía también Curioso También Y después Problemas respiratorios De corazón Vamos Que se utilizaba El pez de la electroterapia Que tenemos en el museo Y empezaron a utilizarse Sobre todo A partir de la Primera Guerra Mundial Para tratamientos A los soldados Que venían del frente Con problemas neurológicos Problemas psiquiátricos Y empezaban a darle Chispazos Ahí tenemos La colección De instrumentos Fíjate Aquí tenemos Uno muy curioso Que es una Dinamo Yo lo traje Este aquí una vez Y ya pegamos Algún chispazo Lo recuerdo Algún chispazo A un cámara De aquí de la televisión Y se utilizaba Pues eso Para hacer el electrocho Estos son máquinas La primera fase Magnetoeléctrica Es decir Fíjate que lo que hace Es que se mueve una bobina Dentro de un imán Y ahí tenemos Los Digamos Los manipuladores Con los que se coge El 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 metal Y te pegan El chispazo Para tus problemas Los que tengas También tienen unos aplicadores Para la cabeza Como hemos visto Aquí tenemos otro modelo También de la misma época Estos son todos De finales del siglo XIX El siguiente que vamos a ver En el vídeo Ya utiliza Química Ya utiliza Unas composiciones químicas Con ácido Que es este Que tenemos ahí Y tiene los mismos Los mismos aplicadores Y ahí tenemos La botellita Que tenía el ácido Con el bicromato Y tal Son todos Piezas Originales Que se han Estado Utilizando Durante muchos años Porque fíjate La electroterapia Sirve para tratar Todo tipo De procesos Inflamatorios Dolorosos De carácter Músculo Esquelético Y nervioso También Tiene propiedades Antiinflamatorias Y analgésicas Y También se utiliza Para las personas Que tienen Inmovilización Si has tenido Una fractura O lo que sea Para que esos músculos Vuelvan a tomar tono Se aplica la electroterapia Ahí tenemos Algunos aplicadores En esto ya tenemos Las pilas De ácido sulfúrico Y clorhídrico Y aquí tenemos otras Estos son De Un constructor francés Muy muy famoso Que se llamaba Charles Chardin Y que se utilizaron Mucho en toda Europa Fue un constructor De máquinas Que estuvo en toda Europa Y esos son Todos los aplicadores Fíjate que hay De distintos Tipos Para Para coger con las manos Para aplicar en las sienes En fin De todo tipo Fíjate que la electroterapia Lo importante De esta técnica Que se estuvo utilizando Y que se sigue utilizando Hoy día Es un tratamiento Que es No invasivo No tiene Un intrusismo Dentro de tu cuerpo Aparte No genera adicción A no ser que sea Masoca Si te gusta Que te peguen Chispazos No sé si te va Ahora Vamos a probarlo Vamos a probarlo Y tiene pocas Contraindicaciones Y es un Excelente alternativa Para reducir El consumo De analgésicos Y antiinflamatorios Bueno Hay más máquinas Relacionadas con la electroterapia En el museo Pero aquí tenemos Dos Una que si es del museo Y otra Esta es la del museo Que la vamos a poner en prueba Yo voy a servir aquí De conejillo de India Y luego Tenemos ahí otra máquina Que si te han cedido Una clínica Esta es más actual Esta es una máquina Vamos a empezar por esta Es una máquina Stens Perdón Tens Que lo que lleva Son unos parches Y esto pues se utiliza Pues ahora mismo En cualquier tipo de rehabilitación Esta Me la ha prestado La clínica Clavero Hay que nombrarla Porque nos la ha prestado De la Orin de la Torre Muy amablemente Entonces llevan unos parches Que se ponen En la zona Hay una serie de zonas Y sirve digamos Para temas de rehabilitación Exactamente Hay unas zonas Que están ya marcadas Que es lo que tienes que poner Los parches Y después ya Distintos protocolos Intensidades Intensidades Y pues una corriente Son pequeñas descargas eléctricas Pequeñas descargas eléctricas Sobre todo en temas neurológicos Eso es digamos Una versión mucho más actual Y que hoy en día se utiliza Fíjate que esto Esto va con una bolsita Y un cacharrito Un chuchito vamos Unas pilas Pero esto ya es de hace unos cuantos años Esto es de principio del siglo XX De aproximadamente 1910 Y tú quieres probarlo aquí en directo Lo vamos a probar contigo Bueno Fíjate Esta máquina Lo chulo que tiene Lo bonito que tiene Es que Tiene un conjunto muy variado De tubos Cada tubo tiene un fin Para distintas partes del cuerpo Desde La garganta En fin El cuello La siena Los brazos y tal Si tú viste despojando de la camisa ¿Así está bien? Sí, sí Es suficiente Y entonces Lo que hacemos es que Está fijado que lo doy todo por mi programa Todo por tu programa Entonces Tiene distintos tubos Para aplicar la corriente eléctrica Sí Entonces Aquí tenemos dos Vamos a poner Vamos a empezar con este No te va a pasar nada Esto Lo que produce Tiene un carrete de rúncor ahí Pequeñito Y cuando lo hacemos Te va a pegar Una cosquillita Ah bueno Mira Bueno Soportable Soportable Es poca cosa Es poca cosa Da un poquito Pero bueno Soportable Bueno Ahora si quiere Podemos cambiar Y podemos poner El otro tubo Hay muchos tubos distintos ¿No? Y aquí tenemos Otro Que este te pega Unos tubacitos Un poquito más grandes Esto es de cobre ¿No? Pelos de Sí Esos son pelos De cobre Ya te das un poco Un poquito más Un poquito más Ahora le vamos a pegar También un poquito a Antonio Antonio Un poquito Yo no voy ya Porque ya me he dado varios Claro Oye Tenemos que dejarlo aquí Que estamos ya muy mal de tiempo Pero ha sido muy completito El espacio de este mes De Historia de la Educación Con José Antonio Maña Agradecer a nuestro invitado Antonio Que nos haya desglosado La figura de este gran químico Gracias De Enrique Moles Ormeya Ya no se nos olvida su nombre Gran químico De la primera mitad Del siglo XX Un orgullo para la ciencia Para la química Y la física En nuestro país Y lo dejamos hasta aquí Pero buen verano Muchas gracias Muchas gracias Antonio Y hasta pronto Gracias Bueno pues nosotros Vamos a continuar Con el programa Y lo vamos a hacer Con el espacio Mirando al cielo Que cada jueves Nos gusta pues eso Mirar al cielo Ver la información meteorológica Conocer la información meteorológica Para el fin de semana Y también Disfrutar con esas curiosidades Que nos ofrece Pues la atmósfera La climatología En Mala Concretamente Y lo hacemos además Cada jueves De la mano De nuestro querido colaborador Nuestro apasionado De la meteorología José Luis Escudero De su blog Con su blog Tormentas y rayos Muy buenas tardes José Luis Buenas tardes Diego ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Pues muy bien Oye El terrá se está haciendo De rogar para que se vaya Hoy también Un día intenso De calor Y de aire caliente En la calle Y esta noche He pasado una noche Tremenda para dormir Sí Además hemos batido Otra vez Récord de mínima Más alta Del día 2 Pero fíjate Esto que es curioso Que hoy A las 4 de la tarde El aeropuerto Tenía 40,3 grados Y en la zona Del Palmeral El paseo Del parque Calle Larios Tenían 13 grados Menos Y este toque Qué curioso Mañana parece Que el tiempo Puede cambiar ¿No José Luis? Sí Ya mañana Pues se acaba El terrá Y ya para Lo que es El fin de semana Pues tendremos Brisas de levante Y ya la temperatura Pues rondará Los 28, 29 O 30 grados Muy bien Bueno vamos a Luego recordaremos Un poquito Para nuestros espectadores Que tomen buena nota Cuando vuelve otra vez el calor Porque mañana Parece que vamos a tener Más fresquito Pero enseguida Va a ser como un espejismo Lo de mañana viernes Luego ya Profundizaremos más En ese tema Para la información Del fin de semana Y los próximos días Pero vamos a ver Unas imágenes Un tanto espectaculares De oleaje En la herradura ¿No? En la playa de la herradura En el rompeón Completamente Eso fue hace Unos 8 o 9 días Que estuvimos Estuve allí Con mi mujer Geno Y la verdad Que se levantó Una mar de fondo Impresionante Había allí Un señor Que era pescador Y me comentó Que se suele dar Porque la herradura Contribuye a eso A que se formen Esas olas Y precisamente hoy Que era hoy Ayer Creo que también Se han dado Con el poniente Se ven un poquito grandes Porque están hechas Con un teleobjetivo Pero las olas En la orilla Eran de 3 y 4 metros Bueno Imponía desde luego Para darse un baño Un tanto peligroso Sí, sí Estaba la bandera roja Pero algunos Se metieron En el agua Y a más de uno Le dieron su tira José Luis A continuación Vamos a ver Una fotografía Que están tomadas En Málaga Concretamente son tuyas Y es de un fenómeno Que se conoce Como espejismo ¿No? Cuéntame Sí Esta foto Es de nuestro amigo Manuel Francisco Duarte Ah, es cierto De Manuel Francisco Gutiérrez Duarte de la Cueva De Manuel Francisco Gutiérrez Duarte de la Cueva Sí Parece que el buque Se está flotando Sí Eso es un espejismo Que suele pasar En Málaga Sobre todo En invierno ¿No? Con la inversión térmica Que hay El agua está más fría Entonces cuando hay Inversión térmica Parece que está flotando Este no es el verdadero Efecto Morgana Morgana es unada El efecto Morgana Sería como Un espejismo Que nosotros vemos Cuando vamos en el coche Y hace mucho calor Y vemos como Delante se ven unas cosas Que se mueven Pues esto es lo mismo Pero espejismo Lo otro es Efecto Morgana Es que por ejemplo Un piso de Que tenga 12 o 13 pisos Se ve reflejado En el mar Y con curvaturas Eso se le llama Efecto Morgana Que se dan En algunas zonas De Sobre todo En la zona de Sicilia Y son Son impresionantes Esto es un espejismo Que la verdad Es que parece Que está flotando El barco Oye Tenemos por ahí Algunos datos Que me gustaría Que destacarse En cuanto al mes de julio Que acaba de terminar Porque tengo entendido Que ha sido el mes de julio Más caluroso en Málaga En los últimos 80 años José Luis Si Desde que se tiene registro En el aeropuerto Julio Pasa a la historia Como el mes Más caluroso Porque ha metido Todos los récords De media Media de las máximas Media de las mínimas Y la temperatura media Se ha batido también El récord De temperatura mínima Más alta Con 31,6 grados Y se ha igualado El récord Del 18 de julio Del 78 Con 44,2 grados Pero vamos Ha sido bestial Porque en las medias Algunos han sido Por más de un grado Eso entonces Es una temperatura Muy alta La consecuencia De esto Que hemos tenido Cerca de 12 o 13 días De terrar Y luego también Hemos tenido Levante Pero levante Con temperaturas De 30 y 31 grados Lo que aquí Llamamos El bochorno Que cuando empezamos A sudar Pues también Hemos tenido Temperaturas muy altas Con el levante Yo espero Que mañana Aunque entre Levante No sea Con tanto bochón El bochón No nos hubiera A partir del miércoles Pero fíjate Ya sí que podemos Hablar un poquito más De la previsión Para el fin de semana Tengo entendido Que mañana será Un respiro Un espejismo Nunca mejor dicho Porque el sábado Ya otra vez Empieza Mañana creo que Incluso las temperaturas Máximas pueden llegar A caer hasta 10 grados Bueno Aquí en Málaga Capital Sí a consecuencia De que claro El no soplar terrar Si hoy Damos una máxima De 40 Hoy hemos dado 42 Si mañana damos 29 Claro son 10 grados Pero vamos Aquí En lo que es La provincia de Málaga Tanto mañana Viene como el sábado Y el domingo No se esperan Temperaturas que lleguen A los 40 grados En las zonas De la comarca De Antequera Sí José Luis Bueno hay una borrasca Que ya se ha denominado Como la borrasca Patricia Que en Francia Ha sido bautizada Así como borrasca Patricia Que va a conllevar En general Una bajada De la temperatura Tanto las máximas Como la mínima ¿No? A nivel de Europa Sobre todo de Europa del sur ¿No? Sí, sí Y también Sobre todo En la zona norte De la península Ajá De algunos puntos Incluso hasta 15 helados menos Pero claro Aquí No va a llegar Apenas En lo que es Andalucía Vale No se va a notar Tanto, tanto, tanto Y el calor ya vuelve Sobre todo De cara al Sábado, domingo Y principio de la semana A partir del domingo Pero hablando No de Marga Sino en lo que es El Valle de Guadalquivir Las zonas Habituales donde Será el calor En Andalucía En verano A partir del domingo Y sobre todo A partir del lunes Y hasta el jueves O el viernes Vamos a tener un episodio De calor De temperaturas muy altas Probablemente sea La primera hora de calor De agosto Y sería la tercera En lo que llevamos De verano Sería la tercera del verano Y la primera de agosto Y es posible Sí, sí, perdona Termina Es posible Sí, porque Es posible porque Por ejemplo En Córdoba Andurja Jaén Sevilla Puede ser que Durante 4 o 5 días Las máximas ronden Los 43 o 44 grados Bueno Tremendo, tremendo Oye Una reflexión rápida Vamos Tenía la idea De que estos últimos años El mes de julio Ha sido Bastante más caluroso Que el mes de agosto Cuando tradicionalmente Hace muchos, muchos años Agosto siempre era Más caluroso que julio Y es verdad que Estos últimos años Yo he tenido La sensación de que Agosto ha venido Un poquito más fresquito Dentro de que estamos en verano Con respecto a julio Que era un mes Como más caluroso Sin embargo Hemos empezado agosto Con mucho calor ¿Eso tú crees que al final Se va a romper Esa tradición De estos últimos años De que agosto Es más fresquito que julio? Es decir ¿Vamos a tener un agosto Como ha sido el mes de julio? De momento Con estos dos días Ya estamos Superando la media Tanto el día uno Como el dos Como hoy que es día tres Ya estamos superando la media Vamos a ver lo que pasa La semana que viene Sí Porque aquí también Lo malo es que Tengamos levante Y con el mar caliente Suba mucho la temperatura Claro Es lo malo Entonces claro El tener 30 o 32 grados Con 80% de humedad La sensación térmica Es de 39 grados Claro Y claro Aquí muchas veces El levante Ha refrescado Y muchas veces En agosto lo ha hecho Sobre todo después de la feria Que es cuando Empiezan ya a bajar un poquito Entre comillas Las temperaturas Los días son más cortos Sí Y entonces Se va anotando La canícula Como el nombre este De las temperaturas Tan altas Suele terminar Sobre el 14 o el 15 Vamos a ver lo que pasa Con este periodo De temperaturas muy altas Y si al final Desemboca Otra vez en dos o tres Terrales malas Que eso aún no se sabe Eso sería ya Para final de la semana que viene Pero aún no estoy Muy seguro Esperemos que no Esperemos que no Que no tengamos más Terral Porque la verdad Que estos días Están siendo especialmente duros Y sobre todo Para conciliar el sueño Complicado Oye Ya para terminar el espacio Hoy de mirando al cielo Vamos a ver Una serie de fotografías Tanto tuya Como de amigos tuyos De la luna de Esturión Que hemos tenido Pues Hace un par de días Estuvimos aquí Y la vimos Con unas tonalidades preciosas Y además una luna Bueno la primera luna Llena de agosto Sí Pero curiosamente Diego En agosto Va a haber otra luna llena El día 31 Ah mira Que se llamará La luna azul Superluna azul Entonces pues nada Invito a todos los malagueños Que vayan a la playa Creo que sale sobre Las 10 De los cuartos También Vamos a la misma hora Pero por eso Lo ven en Google Ponen salida de la luna 31 de agosto En Málaga Y sale el horario Esta imagen Es el martes Del martes 1 de agosto En la zona de El espigón de la térmica El espigón de la térmica Sí, sí Donde están Los dos reacciones Estos que están haciendo Ahora mismo En la de las playas Las torres estadas De Picasso Creo que se llama Eso es Pero vamos a ver también De Nani lavado Que en este caso Con el fondo ahí De la Alcazaba Lo vamos a ver enseguida Fijaros, eh Sí, sí Espectacular, eh Esa luna de Esturión También del martes 1 de agosto Preciosa Muy bonita Es un fotón ¿Cómo podemos explicar Este fenómeno? ¿Por qué se da Este tipo de luna llena Con esa tonalidad? A ver Pues bueno La actualidad es porque Empieza a salir por el mar Aún no le da plenamente El sol Y entonces se ve De ese color Y ahora mismo La luna Le dicen Superluna Porque es cuando está Un poquito más cerca De la tierra Entonces puede ser El nombre de Superluna Que se da al 4, 5, 6 En el año Superluna de Esturión Eso Y luego será La Superluna Sur Ajá Y está De nuestro amigo Carlos Castro Fotón Fotón de Carlos Castro Que vemos ahí Del municipio de Teba Con el castillo ahí De la luz Creo que se llama El castillo de Teba Eso es Así que Quiero recordar Quiero Quiero recordar Que esto No tiene un montaje Es que muchos piensan Que esto es un montaje Esto al hacerlo Con un teleobjetivo Se ve así Es decir Que Carlos Lo ha cogido Y ha puesto la luna Ahí saliendo del castillo Oye José Luis A qué hora Se dio esta Superluna De Esturión Pues aquí en Málaga Salió exactamente A las 10 menos 4 Ajá Muy bien Pues José Luis El día 1 El día 1 El martes 1 de agosto Oye Tenemos que dejarlo aquí Muchas gracias Por comentarnos Todas estas curiosidades De la meteorología También por adelantarnos Un poquito el tiempo Para los próximos días Te mandamos un abrazo fuerte E invitamos A nuestros espectadores A que cada día Se metan en tu blog De tormentas y rayos De José Luis Escudero Porque ahí Tienen información cada día Y material Superchulo Nos vemos el jueves El jueves de la semana Que viene Estupendo Diego Muchas gracias José Luis Escudero Un abrazo Un abrazo Buenas tardes Un abrazo Bueno seguimos Con más cosas En Málaga TV Y ahora vamos a hablar De Cancionero Un libro Que nos viene De la mano De padres e hijos Que llevan toda la vida Vinculados a la música Con su estudio De grabación ABC Melody Estudio de grabación Tenemos ahí La portada De este libro Un libro Que ahora nos explicarán Pero está enfocado Tanto para el cantante Profesional Que está dando Sus primeros pasos En el mundo de la música Como para el cantante Amateur Que quiere tomarse Más en serio El mundo de la música José Luis Campo Padre José Luis Campo Hijo Buenas tardes Encantado de conocerte ¿Qué tal? Es verdad Porque habíamos hablado Por Whatsapp Por teléfono Pero nunca en persona Directamente en persona no Y mira que sé Que muchos de los artistas Que han pasado por este programa Han grabado con vosotros Sí, sí Es verdad Es verdad Es verdad Mucho Bueno, contadme un poquito Cómo nace este proyecto Cancionero Un libro Decía yo Enfocado para el profesional Pero también para el amateur Que quiere tomarse más en serio La música Exacto Pues mira La idea surge Pues nosotros Desde siempre Bueno Nos hemos dedicado A la música Y la idea surge Porque hay mucha gente Que veo Que canta canciones Bueno Canciones de otras Son covers O canciones que son Ya que existen Entonces Versiones Y necesitan Lo que son Composiciones originales Composiciones Inéditas Entonces Pues La idea surge A partir de ver yo Que hay bastante demanda De cantantes Sobre ese tema Entonces Claro Aprovechando De que Bueno Dentro del estudio Yo hago muchos arreglos musicales De diversos Estilos musicales Tanto pop Como baladas Cumbias Sevillanas Rumbas De todos los estilos musicales Pues la verdad Se me plantea La idea De que Te enseño el libro Aquí lo tienes Eso es José Luis Campo Tejada Padre El Sí José Luis Campo Casilari Hijo Hijo Efectivamente Aquí vienen partituras Exacto Además de todos los estilos musicales Exacto De todos los estilos musicales Ahí está country Música country Sí, sí También Country, western De todos los estilos musicales Bien lo que es La letra Con las partituras Con su acorde cifrado Para la gente Que sabe tocar la guitarra O el piano Y tal Para que vayan Vayan cantando Los temas Digamos que está Todo el proyecto hecho Toda esa Toda esa obra Son nuestras De nuestra autoría Son canciones inéditas 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 y originales Disponible para El que El que compre el libro Que las pueda utilizar Y las puede interpretar Como cantante A su estilo A su estilo Que se la lleve a su estilo Exacto Que la lleve a su voz A su estilo Claro, es que fíjate José Luis Es complicado Cuando uno por ejemplo Está iniciándose En el mundo de la música El tener un repertorio propio Porque muchos artistas Empiezan haciendo cover Canciones de gente conocida Pero el ir poco a poco Si tú no eres cantautor O a lo mejor Sabes de letra Pero no de música Tener un repertorio propio Implica el tener eso Que contar ya con compositores Lógicamente ese trabajo Hay que remunerarlo Y vosotros se lo estáis dando Ya aquí al artista Exacto Se lo estamos dando Hecho frito y cosido Como se suele decir Bueno Cuéntame un poquito José Luis Para ti Que supone Después de tantos años Vinculado a la música El sacar esta herramienta Al mercado Y ponerse a la disposición De tantos jóvenes Por ejemplo Que se inician Era algo que quería yo Haber hecho hace tiempo Porque yo vengo componiendo Desde el año 82 Y no paro Sigo componiendo Todo tipo de música Complementado Por lo que él hace también Porque le pasa Testigo a él Como hijo mío también Y entonces Él también es compósitor Es autor Entonces nos complementamos Unos con otros En cuestión de composiciones Y autor de letras Y tal Porque tú también sabes De que bueno Yo como todas las personas mayores Me dedico también A hacer poesía Y tal Nosotros has visto Entonces bueno Era una asignatura pendiente Que yo tenía Entonces solicitamos A la sociedad general De autores De que bueno Que si ellos veían conveniente Bueno Subvencionarnos Por la edición del libro Y tal Y bueno Pues ellos la han aceptado Y quiera que no Pues ellos son los que Lo están patrocinando En cierto modo Y también Lo están editando Y O sea que es un proyecto Con el respaldo Con la fundación De la SGAE Exacto Con el respaldo De la SGAE Que los dos somos miembros Y bueno Tenemos nuestro registro Digamos Toda la autoría De todos los temas Están registrados Digamos Registrados Digamos Por nosotros Son composiciones Propias nuestras Decir también De que bueno Tienen la posibilidad De acceder también Al final del libro Vienen todos los enlaces Para poder acceder A las plataformas digitales Con código QR Exacto Con código QR Para ver lo que es Tiene ahí Unos arreglos musicales Donde pueden ellos También practicar Ensayar Y claro Nosotros como autores Y compositores Nos interesa De que bueno Que eso salga Porque nunca se sabe Que intérprete Lo hace mejor Y puede salir Letras y música Inéditas para cantantes Y músicos De distintos estilos Cancioneros Bubok editorial Editorial Bubok ¿Cómo podemos conseguir Nuestro ejemplar? ¿Está en librería física O hay que pedirlo Por internet? Está en los dos formatos Es decir Si pone en Google En internet Simplemente poniendo Cancionero José Luis Campos Es decir Sale tanto por parte mía Como por parte de él Ahí hay acceso A la librería Tal es como La Casa del Libro FNAC También el corte inglés Es decir Físicamente se puede pedir Y también se puede pedir Digitalmente En formato ebook Es decir Que tiene la posibilidad De comprarlo Por cualquier acceso Bueno pues oye Enhorabuena por este trabajo Y que vaya muy bien Que sea una herramienta Súper útil Que apunta que sí Que va a ser muy útil Para esos jóvenes Por ejemplo O no tan jóvenes Que se inician en la música Claro Independientemente de eso Quiero decir Bueno Que luego hay gente también Que digamos ya en el estudio ABC Melody Que compone ellos Ellos componen Y nosotros Digamos yo les ayudo A hacer los arreglos musicales A hacer la estructura Y todo En ese caso Los compositores son ellos De los temas Y pero que hago Los arreglos musicales Y también Del estilo Del estilo Que formato Entonces Al tener mucha experiencia En eso Pues también Pues queríamos sacar Lo que son las obras Nuestras propias Y ofrecerlas Pues para la gente Que quiere tener Tema inédito Pues lo dejamos aquí Que tenemos todavía Más contenidos esta tarde Antes de marcharnos José Luis Campos Rápidamente Yo quería hacer un inciso Y es que Hay gente Que bueno Que no entiende De partitura Entonces ellos Lo que quieren Es escuchar los temas Entonces lo pueden hacer A través de Spotify De Youtube Etcétera Pueden escuchar Los temas del libro Y también tenemos ahora Una edición limitada Si nos lo piden a nosotros A ABC Melody El libro y tal Que también se lo podemos aportar Pues le regalamos Un disco Con el contenido De la orquestación Es decir Cantado Y instrumental Del contenido Del libro Del libro Es muy interesante Porque así la gente Saben Los que no saben música Que hay muchos Que están dedicados A un mundo de la música Pero no saben de partitura Quieren escucharlo Pues aquí lo tienen Decirte también Que hay unos 100 temas Una cosa Yo te dejo decirme Pero yo me tengo que ir a las 24 Te doy 30 segundos Exacto 30 segundos Solo decirte Bueno porque la gente Quiere saber Ahí están todos los estilos musicales Y decir que hay Prácticamente un centenar De canciones Y bueno Y estamos haciendo Un nuevo proyecto Pues para sacar Nuevas canciones Que bueno Nosotros tenemos ya Registrados en autores Pues José Luis Campo Al cuadrado Gracias por venir al programa Y cancionero Que sea todo un éxito Muchas gracias Se han colado Se han colado de tiempo Pero no pasa nada Perdón Nos vamos con un poquito De música Y regresamos enseguida Porque vamos a hablar Del Festival Frigiliana Tres Culturas Enseguida aquí en Málaga TV Tres Culturas Tres Culturas Tres Culturas Tres Culturas Pues seguimos en Málaga TV Después de estos momentos musicales Y en los últimos minutos Del programa de hoy Vamos a hablar de Frigiliana Y de su festival Frigiliana Tres Culturas Que tendrá lugar Pues a finales Del mes de agosto Una cita pues que Bueno Cada año reúne A miles y miles De visitantes Hablamos que En cuatro días Se pueden concentrar En torno a 40.000 personas Para disfrutar De ese crisol de cultura De esa mezcla de cultura Cultura hebrea Cristiana Árabe Pues en un pueblo Con tanto encanto Como es Frigiliana Carmen Cerezo Es su teniente alcalde Y también concejala De este municipio Concejala de turismo ¿Verdad? Y de cultura Y de cultura Carmen buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes a todos Bueno festival Frigiliana Tres Culturas Un festival Muy esperado cada año Y que tiene ya un nombre A nivel nacional Exacto Y ahora Podemos presumir De que los artistas Algunos se ponen En contacto Directamente con nosotros Oye quiero estar En el festival Quiero estar en Frigiliana Y la verdad Que eso es un gustazo Un festival Que fíjate Hace poquitos días La presentación Que tuvo lugar Del festival Aquí en la capital En Malaga capital Dijisteis que había Dos maneras De disfrutar Del festival Una es Siguiendo el programa Y con una idea Preconcebida Pues tú ya estás en casa Visteas en redes sociales Lo que hay El programa de actividades Página web Y te vas con una idea Y otra es Plantarte allí Cualquiera de los cuatro días Y dejarte llevar Exacto Yo la verdad Que si tengo que aconsejar Aconsejo esta segunda opción Porque te sorprende Te sorprende más Pero es verdad Que hay programaciones Hay conferencias Hay cines Hay conciertos Que a gente en concreto Pues le va a gustar Esa actividad Pero bueno Cualquiera de las dos formas Es una manera maravillosa De venir a Frigiliana En estos días Y la verdad Es que yo siempre digo Que hay esas dos formas De conocer el festival Un municipio Que es de los más turísticos De la provincia de Málaga Un municipio Que es de interior Pero que está A poquitos kilómetros De la costa de Nerja ¿Cuántos kilómetros? Está Siete minutos Siete minutos a la playa Sí Son cinco kilómetros así Y el que no conozca Frigiliana Que serán muy pocos Los malagueños Que no lo conozcan Pero el que no lo conozca Este municipio Con tanto encanto Uno de los pueblos Más bonitos de España Pues oye Aprovechar también Este verano Para hacerlo Y especialmente Estos días Del festival Un festival Que además Se caracteriza Porque todas las actividades Son gratuitas Carmen Todos los conciertos Todo lo que planteáis Es de acceso gratuito Exacto Se concibió así Es verdad que el festival Frigiliana Tres Culturas Lo que intenta Es llevar una parte De la cultura Que yo como usuaria O como cuando era Simplemente una persona Que lo disfrutaba Siempre decía Que si no vengo al festival O si no voy a esta actividad Nunca hubiese ido Por mis propios medios Y para eso Pues hacerlo accesible Y que todo el mundo Tenga acceso libre Y gratuito Era fundamental Además un festival Que tiene su origen En la propia historia Del municipio En esa época En la que convivían Tres culturas diferentes Y bueno Tenían una convivencia Ciertamente pues apacible ¿No? Sí Además El año pasado Restauramos la vasija Que dio origen a todo ¿No? Cerca del Torreón Que no es uno De los sitios Más emblemáticos De Frigiliana Apareció una vasija Con los tres símbolos Con la Cruz Cristiana La Media Luna Y la Estrella de David Entonces era como muy llamativo Y a raíz de ese descubrimiento De ese Bueno De esa trilogía Tan significativa Pues hubo un grupo De personas Que investigaron Sobre la convivencia Y plantearon Algo tan importante Como es el Festival Frigiliana Tres culturas Entiendo que Al margen del Festival Pero en esos cuatro días También se podrán ver Algunos de los principales monumentos ¿No? Del municipio La iglesia de San Antonio ¿No? Luego también tenemos Bueno Los restos del castillo A lo largo de esa subida Vemos algún que otro lienzo Que todavía queda Y la Casa de la Pero También podremos ver Por ejemplo No sé si visitar interiormente Pero por lo menos Ver por fuera La fachada del ingenio ¿No? De la fábrica de miel de caña De Frigiliana Todo eso que has dicho Se convierte en escenario Del festival El propio escenario natural Exacto Se hacen conciertos Dos de ellos En la iglesia Que aprovecho Para darle las gracias A los bispados Y la propuesta Que nos han hecho En el patio del ayuntamiento Que es la Casa de la Pero Que decías También se hacen conciertos Y se hace una representación De la cabalgada de Frigiliana Que es uno de los hechos históricos Que marcaron La expulsión De los moriscos En nuestra zona Y en el ingenio Pues se proyectan Los dos piromusicales El piromusical Aparte del espectáculo Pirotécnico Tiene una historia narrada Tiene unas imágenes Que se proyectan Sobre la propia Fachada del ingenio O sea La fachada del ingenio Sirve de pantalla De lienzo Eso es De lienzo Ah, mira, mira Qué bonito Estamos viendo imágenes De distintos talleres Que se realizan Hay pasacalles también Con teatro en la calle Títeres O sea Cuatro días muy intensos ¿No? Desde cuando Comenzáis con la fresquita ya Eso de las siete de la tarde Más o menos Hay actividad por la mañana Hay actividad Pero sobre todo De conferencias Y se hace un ciclo De cine A las seis de la tarde Y por la mañana Hay algo de animación ¿No? Para un poco Ir abriendo boca O la persona Que quiere disfrutar De Frigiliana Durante el día Pero la gran actividad Comienza a las seis de la tarde A las seis de la tarde Hasta las tantas horas De la madrugada Bueno, no lo hemos mencionado Pero también muy característico Del Festival Frigiliana Tres Culturas Es su mercado Hay un mercado también Artesanal ¿No? De productos artesanales En la calle principal Del municipio Así es Hay como cien puestos De comida Y artesanía Manufacturación La verdad es que Es una gozada Se seleccionan muy bien Lo que te decía antes No los artistas Piden venir a Frigiliana Pues los artesanos también O sea, siempre tenemos Una relación muy amplia De personas que quieren Vender su producto allí Y eso nos permite Hacerlo muy exclusivo Imágenes que ahora mismo Estamos viendo De otras ediciones Y vemos el festival Lo completo que es ¿No? Y además en cada rinconcito Del pueblo Yo creo que el pueblo Es que en sí es muy bonito Pero es que estos cuatro días Se transforma O se pone todavía más bonito Porque es como viajar al pasado Y cada rincón Tiene su encanto En cuanto a sonidos A olores Ambiente Bueno, una maravilla Pero es que además El programa de conciertos Es súper interesante Este año además Tenéis por ejemplo Arcángel Bueno, por ahí tenemos Algunos que otros carteles Que en cuanto nos pongan Los compañeros Vamos comentando Pero este año Habéis currado El programa de conciertos Bueno, cada año En Meray Pero este año Habéis dicho Venga, tiramos la casa Por la ventana Es verdad que siempre El mayor atractivo Son los conciertos Arcángel Es una gozada Y te imaginas En la Plaza de las Tres Culturas Con esa amplitud Que tiene Y las vistas al mar A alguien como Arcángel Cantando Y es que ya La primera figura Cierra los ojos Luego también tenemos A Tarwa En Tiniri Que es blues del desierto Que también Bueno, pues En el escenario principal Es muy llamativo Pero este año Hemos querido Retomando lo que tú me decías Hemos querido Potenciar dos cosas La belleza de Frigiliana Y aunque ya hemos venido Haciendo un recorrido De velas En varios de los sitios Este año Vamos a poner Dos fotocalls En dos miradores Emblemáticos de Frigiliana Y algo muy curioso Que no se conoce En Frigiliana Y lo queremos recuperar Este año Debajo de la iglesia De la plaza de la iglesia Tenemos un túnel O sea, un túnel Que comunica Una parte de la plaza Con la otra Entonces este año Hemos decidido Descubrir esa parte Para el resto De visitantes Y vamos a hacerle Una iluminación especial Un túnel Que comunica la iglesia Comunica una parte De la plaza Con la otra Y es como una darbe Algo muy típico De Frigiliana Con techo de madera Es súper curioso Porque están debajo De la plaza de la iglesia Y la habéis hecho accesible Para que se pueda Sí, lo era Pero lo hemos mejorado Siempre intentamos En el festival Sacar algo más Y aparte de los rincones Que decoramos Con velas Como te decía Los miradores Van a tener un fotocall Con motivos Sefardíes Y árabes Y bueno Y vamos a descubrir Este túnel Bueno, poniendo en valor El municipio Cada año En este festival Un festival Que seguro Me consta Que os llaman Oye, ¿cuándo es el festival Este año? Hay expectación Y hemos dicho la fecha Pero lo recuerdo 24, 25, 26, 27 Jueves, viernes, sábado Y domingo De agosto 24, 25, 26, 27 De agosto Festival Frigiliana Tres Culturas Además Poned también facilidades En cuanto al acceso No vamos con nuestro coche Y si nos podemos aparcar En el mismo municipio Que llega un momento En que el aparcamiento Se desagota Habéis facilitado Un espacio Para dejar el coche allí Y hay autobús Y hay autobús en lanzadera Eso es Además la policía Lo tiene ya bastante sistematizado Y lo organiza muy bien Si vas como a las 6 de la tarde Tú puedes aparcar en el pueblo Porque además Yo he aparcado a esa hora Sí Es verdad que Bueno, pero te puedes ir al cine Tomarte un helado Y luego ya a las 8 Te metes en el meollo del festival Pero bueno No todo el mundo tiene la oportunidad De ir a esa hora Si tienes que ir más tarde Pues se va llenando Las plazas de aparcamiento Tenemos un aparcamiento primero Que tiene un acceso Andando al pueblo Y luego tenemos otros dos Que sí requieren lanzadera Las lanzaderas son gratuitas también Y una vez que ya empezamos A meter coches En estos dos aparcamientos Más cerca de Nerja Lo que hacemos es cortar el tráfico Lo venimos haciendo De unos años acá Y entonces las lanzaderas Son mucho más rápidas Siempre hay que hacer Un poquito de cola Porque al final Todos acertamos al mismo momento Pero sí Sí está funcionando así Y ese problema de atasco Que teníamos unos años atrás Pues se está mejorando Bueno pues Nos quedamos con esa fecha 24, 25, 26, 27 de agosto Jueves, viernes, sábado y domingo Festival Frigiliana Tres Culturas 2023 Con todas esas actividades Y con el gran concierto de Arcángel ¿Cuándo es el concierto de Arcángel? El domingo El domingo A las 10 y media de la noche Y rápidamente ya Los espectáculos piromusicales son El jueves a las 10 y media Y el domingo después del concierto de Arcángel A las 12 y de cierre Muy bien Pues Carmen Cerezo Muchas gracias Buen trabajo Sé que es intenso Ahora Porque estáis ahí ultimando Pues eso Los últimos detalles Los últimos flecos Pero seguro que será un éxito Un año más este festival Esperemos Solo me queda invitaros Y daros las gracias Por haceros ecos del festival Muchas gracias Nos marchamos ya Y lo hacemos con una recomendación Para todos los que tenéis Los canales de PTV Y Zappi Televisión También la aplicación de televisión Streaming Zappi Televisión Pues TCM emite Cada domingo de agosto La serie de Steven Spielberg Hermanos de sangre Os dejamos con esta recomendación Una nueva serie Que se emite en TCM Todos los domingos del mes de agosto Gracias por elegirnos Y hasta la semana que viene Concebida como una superproducción Por Steven Spielberg Y Tom Hanks Vamos a invadir Europa Y con un reparto coral de excepción Hora H Día B La prestigiosa miniserie Hermanos de sangre Desembarca en TCM Creo que vais a ser rodeados Somos paracaidistas, teniente Estar copados es lo nuestro Partiendo de vivencias auténticas Y totalmente documentadas Ofrece un retrato descarnado De la intervención de Estados Unidos En la Segunda Guerra Mundial ¡Fuera! 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 Mostrando como nunca El punto de vista De los propios soldados Hermanos de sangre Los domingos de agosto En TCM Certificados los demás Los domingos de sangre Los domingos de sangre Por eso Por eso TAN